Sí, efectivamente, como ustedes conocen, dentro del área o del servicio de protección especial, uno de los cooperantes más efectivos con la cual nosotros tenemos una amplia trayectoria es justamente al DSSOS. Dentro de las metodologías de trabajo que tiene desarrollado el DSSOS es justamente brindar procesos de liderazgo, capacitación a los adolescentes, a jóvenes que realmente están con mucho ánimo de poder captar conocimientos. Por lo tanto, siempre saludamos y reconocemos la labor que realiza al DSSOS para darle esa información y esa formación integral a estos adolescentes. Para nosotros, como Mies, eso es fundamental. Es un aliado estratégico de nosotros, lo cual seguimos trabajando con mucho ahínco. Quiero decirles que no solamente es dar un aspecto de cooperación que sea parte de nuestro barso ejecutor, sino que hemos tenido y hemos comulgado en los criterios básicos en lo que tiene que ver con la formación de los adolescentes, que justamente es el abanico de protección y garantismo que tiene al DSSOS y que tiene justamente también el tema de nuestra institución como es el Mies. Bueno, efectivamente es importante destacar que a través de estos procedimientos, de este liderazgo, se establecen las nuevas personas que van a estar. Qué maravilloso sería que de estas jornadas que nosotros tenemos con los líderes, salgan las nuevas autoridades, no solamente del cantón, no solamente de la provincia, sino del país. Y esto se lo hace a través de esta cascada de conocimiento que la ofrece al DSSOS.